... Nosotros fundamentalmente tenemos dos grandes objetivos. En primer lugar, ayudar a que los sistemas de producción cada vez sean más competitivos... ...introduciendo soluciones tecnológicas. Hablamos de la agricultura de precisión, hablamos de la ganadería de precisión... ...por tanto hay una línea muy importante que estamos trabajando... ...que es la introducción de las nuevas tecnologías en los sistemas de producción. Bien para mejorar el rendimiento, pero una cosa muy importante... ...y es cómo todas estas actividades también tienen que adecuarse... ...a que el impacto ambiental sea menor. Y también todo lo que tiene que ver con nuevas cosas, nuevas oportunidades... ...nuevos cultivos, cultivos de más valor añadido... ...cultivos que el consumidor está demandando... ...y todo lo que tiene que ver también con la mejora de la genética de las plantas... ...y también todo lo que tiene que ver con la mejora de la genética en los animales. Bueno, las oportunidades de la bioeconomía son varias. En primer lugar, tiene una línea muy importante de intentar dejar aparcados... ...los recursos de origen fósil para empezar a utilizar los recursos de origen biológico. En segundo lugar, tiene una gran oportunidad para hacer nuevos productos... ...o aquellos productos que están realizándose con materias primas de origen fósil... ...se puedan sustituir. Por ejemplo, oportunidades ya concretas... ...todo lo que tiene que ver con la construcción de madera... ...todo lo que tiene que ver con los materiales alternativos de origen bio... ...que impactan mucho en el sector del textil. También todo lo que tiene que ver con la elaboración de nuevos fertilizantes... ...fertilizantes más, vamos a decir, naturales o de origen bio... ...todo lo que tiene que ver con la minimización en el uso de los plásticos... ...de origen de la química tradicional. Por tanto, las oportunidades de la bioeconomía... ...por un lado, ayudan a que la economía tradicional se transforme... ...pero en segundo lugar, sí que abre un abanico de nuevos negocios... ...y de nuevas soluciones al mercado que antes no estaban y que ahora pueden estar. Bueno, en el caso de Naker es nuclear... ...la misión es investigar, adquirir conocimiento y transferirlo... ...es muy importante que no quede en nuestras manos... ...sino que realmente esté directamente relacionado con aquellos que necesitan ese conocimiento... ...esa generación de conocimiento. Y la verdad es que la INVAS de Masí en el sector agroalimentario... ...en el sector de la bioeconomía... ...y todo lo que ello conlleva es muy relevante. Es un sector que tradicionalmente podemos concebirlo como muy tradicional... ...pero sin embargo ha evolucionado muchísimo... ...y tiene en estos momentos una proyección de transformación bastante importante. La intersección de las nuevas tecnologías... ...la intersección y la potenciación de la biotecnología... ...la importancia de producir alimentos en cantidad suficiente... ...de manera segura, saludable... ...con un impacto ambiental el menor posible. Por tanto, es un sector que históricamente ha tenido muchos avances en investigación y en desarrollo... ...pero al que se le prevé una transformación y una aceleración... ...de la innovación y de la investigación muy significativa.